Compañeras, Mario sabe que soy una persona de palabra, de mucha palabra, o de muchas palabras, y le prometí que el discurso no iba a superar los 45 minutos y lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. Me va a costar, pero lo voy a cumplir. ¿Cuántos queridos compañeros y compañeras nos nombraba Daña? ¿Cuántos queridos y queridas compañeras en este gran acto Frente Amplista? ¿Cuánto emociona estar, como dijo Daña, en el mismo lugar donde está nuestro querido compañero Rodolfo Nino Boa, Vicepresidente de la República, Canciller, pero sobre todo un terrible humanista, un terrible compañero. ¿Cuánto emociona haber encontrado por allá en el fondo? Porque está realmente lleno, así más o menos lo pone Goe, ¿no? Dos veces lo vi así, con el acto de convocatoria progresista y con el misionero. Y por allá atrás, un poco menos, un poco menos acá, un poco menos... Y encontré allá en el fondo al querido Toto Rossi, que siempre va a aportar a los compañeros y compañeras del Frente Amplio. Y con el riesgo que bien le decía Marcelo Fernández, que tiene nombrar, acá siempre está presente y en cada acto del Frente Amplio está presente a quien tanto le debemos por la unidad del Frente Amplio, pero también por la acción del gobierno del Frente Amplio, pero también por las políticas del Frente Amplio y también por todo lo que ha hecho por el Uruguay. Salud compañero Danilo Astori, siempre presente, siempre entre nosotros, siempre referencia moral y ética de la izquierda. Hace unos pocos días fui a mi barrio, a Jacinto Vera, ahí cerca de la cancha que estaba mencionando, y le toqué timbre a un vecino de aquella época, amigo mío, un poco más chico que yo en aquella época, ahora me alcanzó. Y le toqué timbre porque quería recordar una anécdota del año 1983 de un comité el 25 de agosto de 1825 que funcionaba precisamente cerca de mi vecina de barrio, y que era una charla que habíamos tenido con Danilo en el año 1983. Yo no recordaba quién había logrado llevar a Danilo a aquella casa en Garibaldi y Vilar de Boz. Lo que sé es que este pibe, Pillo, bajó la llave general en plena dictadura y lo que más me sorprendió es que Danilo siguió hablando. Yo temblaba, yo me imaginaba preso, todo lo que ustedes se imaginan, y bueno, el pibe no le fue muy bien y quería recordar aspectos de esa anécdota que tenía fiebre. Pero lo cierto es que Danilo ha estado, y en ese momento duro de la dictadura cerrada, la voz de Danilo era una voz clara que nos indicaba qué camino es. Pero después cuando nos tocó gobernar, porque ahí es cuando se ven las cosas. Cuando nos tocó ser gobierno, como lo escribió no hace tanto tiempo en un libro el compañero Mario Vergara, hicimos transformaciones de fondo. Y muchas de ellas son económicas, porque cuando se convoca un consejo de salarios para cambiar la vida de las trabajadoras domésticas, son decisiones de economía. Cuando se le dan 8 horas al trabajador rural, son decisiones de economía. Cuando se colocan los recursos para la educación, son discusiones de economía. Y cuántas cosas de esas políticas que se resolvió en esos tres gobiernos del Frente Amplio tuvieron que ver con la forma de ver, de pensar y de sentir el mundo de nuestros queridos compañeros, y en este caso particularmente del compañero Danilo Astori. Y también es precioso encontrarse con tanta gente querida. Ahora, nombraba Lilian en la intervención anterior el corredor de los pájaros pintados. Y yo tuve esa gran idea del FAT Escucha con otros compañeros, los que no sabían que me iba a doler tanto el cuerpo. Pero en una de esas recorridas fue por el corredor de los pájaros pintados. Y uno desde acá reivindica mucho el corredor de los pájaros pintados, porque se imagina el paseo, lo turístico, el río, la característica hermosa que tiene ese lugar. Pero no se imaginan lo que lo reivindican la gente que vive y que trabaja del turismo y que producto de que este gobierno discontinúe esa política, esa gente la está pasando mal, muy mal. Sí se acordarán de la compañera Lilian Quechichán, los que viven en el corredor de los pájaros pintados, que se han quedado sin trabajo, que no abren el museo, brutal. Y como diría el poeta, y ahora además de escritor de Letras de Murga, escritor con Ehrlich del programa del Frente Amplio, pero una cosa es escribir el programa del Frente Amplio si fueran 20 o 30 o 50 personas. Y otra cosa es coordinar miles de personas para llevar a un programa de 85, 86 páginas, que es un norte hacia donde va el Frente Amplio, que es un proyecto. Y hoy la gente puede estar convencida que el tren de los sueños ya partió, compañeros. Ya está volviendo el Frente Amplio porque el tren de los sueños ya partió. No es fácil. Claro que no es fácil. Claro que una elección no se gana porque una encuesta de bien, ni porque dos den bien, ni porque tres dan bien. Pero cuando diez dan bien, hay un gobierno que tiene un susto que ni les digo. Cuando los gobiernos están asustados, por lo general no debate, atacan, golpean, miran al gobierno de atrás. Si les sale de mal el TLC con China, será culpa de Rodolfo Nín. Y si les sale mal el TLC con Turquía, culpa de Quechichián, porque protestó ese día, porque justo se les ocurrió traer el canciller de Turquía, el día que los armenios precisamente conmemoran el genocidio armenio. Vaya torpeza, ¿no? Y nadie sanciona a nadie en este gobierno. Y será culpa de Quechichián. Y si no les salen las cosas bien en economía, la culpa la tendrá Danilo, o Álvaro, o Mario. Y si no les salen las cosas bien en transparencia, será Dios. Porque hasta ahora no han podido explicar por qué le dieron un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba en Dubái. Y mientras no lo expliquen, lo vamos a preguntar. Mientras no lo expliquen, lo vamos a preguntar. Hasta ahora no han explicado cómo es posible que en el país donde queremos vivir se haya permitido seguir a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera para extorsionarlo para que levantaran la denuncia del puerto. Y no solo no se levantó, sino que la denuncia continúa. Y estamos convencidos, convencidos, que cuando lo laude la justicia va a laudar contra esta barbaridad que se hizo en el puerto y ahora la están sufriendo los exportadores, la producción, pero el Uruguay productivo en general. Hasta ahora no han podido explicar tantas cosas. No sé, lo del Ministerio del Turismo. Todavía no han podido explicar cómo alguien que fue denunciado por contratar una empresa que aparentemente no existe o es fantasma, la culpa la tenía Lilian Kicicciani y Benjamín Liberoff. Insólito, pero esto sucedió y como debe pasar la justicia laudó que ni Lilian ni Benjamín tenían nada que ver con esto, que la joda era ahora, que es ahora lo que hay que investigar. Claro, y cuando un gobierno tiene más cosas para explicar que logros para mostrar, viene este enfado. Yo me imagino a los pobres senadores, ¿no? Yo por lo menos los leo en los diarios, no tengo tuit, no es que tenga tantos problemas, pero me imagino a los senadores teniendo que aguantar a los milés uruguayos. Yo te digo la verdad, hay cosas que añoro y hay otras que para nada. En primer lugar, porque en el Uruguay no hay lugar para los milés ni para los que creen que la división es lo mejor. El Uruguay no tiene grietas. A Carlos Bolfo lo puede decir, en Uruguay todos hablamos con todos. Algunos creen que pueden armar la grieta insultando, descalificando, agrediendo. Ahora, la pregunta es en qué país vivimos y en qué país queremos vivir. Lo que no sabía que me iban a poner a los jóvenes antes. Entonces, hubo una especie de estafa por lo que te voy a reducir de 45 a unos pocos minutos más porque los jóvenes plantearon hacia dónde va el Frente Amplio. El Frente Amplio hizo algunos compromisos claros en los últimos meses y los hizo convencidos que el Uruguay se transforma con políticas claras y una política clara es brindar a nuestra niñez. No puede ser que en un país que se produce para 30 millones de habitantes, dos de cada diez niñas uruguayas o niños uruguayos estén por debajo de la línea de la pobreza, estén pasando mal, estén pasando hambre. y hay que trabajar sobre esos hogares. No puede ser que nuestros jóvenes uruguayos tengan tres veces el desempleo de los adultos y después nos preguntamos por qué están deprimidos y si no pueden acceder a la educación, no pueden acceder al trabajo, no pueden acceder a la recreación. ¿Cuáles son los motivos y la forma de vida que le queremos dar? Hicimos un compromiso también como lo decía mi cogerido compañero Álvaro con la producción cuidando el ambiente y trabajando con tiempo para que estas cosas fueran posibles. Tal vez esta fue una de las torpezas que tuvimos durante nuestro periodo. Hicimos un compromiso con la cultura. Por cierto, por la cultura vinculada al teatro como decía la compañera Tania, al cine, hay cine increíble de calidad uruguayo, a la plástica, a la danza y a tantas otras formas de arte, pero también a las culturas que se encuentran en las localidades y fortalecer el presupuesto en cultura es fortalecer la pública felicidad. No hay pública felicidad sin cultura, compañeros, no la hay, no existe. entonces, compañeros y compañeras, siempre viene la pregunta que yo me la voy a formular porque hoy no está el periodista. Bueno, y las candidaturas. Siempre viene esta pregunta. ¿Qué pasa con las candidaturas? Es un lío las candidaturas. Yo digo, si acá estuviera hablando ahora Julio María Sanguinete tendría un problema bárbaro porque no saben cómo consultar cuál va a ser el candidato del Partido Colorado porque hasta ahora nadie dijo yo quiero, pero en un partido que tiene tantos compañeros y compañeras para ser candidatos a presidente de la República que la gente los conoce, los quiere, los admira, ese no es un problema para el Frente Amplio. Hoy ustedes van a proclamar como precandidato al compañero Mario Vergara que está Yamandú, que está Carolina, que está el compañero Intendente de Salto Andrés Lima. No tenemos problemas de candidatos, no tenemos problemas de programa, no tenemos problemas de unidad interna, lo que tenemos es que construir la suficiente vocación de cambio para que el último domingo de octubre compañeros y compañeras un Frente Amplista o una Frente Amplista les vuelva a decir festejen uruguayos, festejen que la victoria de ustedes viva la unidad, viva el Frente Amplio. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira del Frente Amplio y ya que están con las manos calentitas, fuerte el aplauso para recibir a la Intendente de Montevideo. ¡Aplausos!